Música Parece repetir Ser capaz de ver una estrella en la negra oscuridad El día sonríe y yo me pongo a llorar Sería más fácil si pudiera abandonar Que en mis horas tristes buscó el amanecer Bebiendo una copa de coraje y miel Que en mis horas tristes buscó el amanecer El río de mañana me invita a soñar Está sumergida toda mi piel En los manantiales que refrescan la verte Dos años perdonan aquellas faltas que Fueron errores y hoy me ayudan a aprender En mis horas tristes buscó el amanecer Bebiendo una copa de coraje y miel Y miel Hay una llama argentina Que me abraza y me invita el frío De la mañana me invita a soñar Te invito a soñar A soñar A soñar A soñar